Bueno, estamos compartiendo imágenes coleccionables, Miriam. Realmente del programa, porque a partir de hoy estamos viendo que cada amanecer que estamos pasando es para hacer una colección de fotos. Absolutamente, absolutamente, sí, 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 totalmente. Porque si no, la verdad, no se justifica ir todas las mañanas mostrando estas imágenes maravillosas de Ushuaia y para darle pie a cada uno de nuestros invitados. Exactamente, porque Ushuaia con esta belleza absoluta recibe muchísima, muchísima gente todos los días en nuestro aeropuerto Malvinas, Argentina. Es que es mejor que hablar con su jefe, con Pablo Miscoff. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Gracias. Gracias por venir, porque se está recuperando de una bronquita, es importante, así que bueno, ya mejor. Ya mejor. Y ya, retomando, bueno, tenemos un montón de novedades para el aeropuerto, Pablo. Sí, tenemos un montón de novedades. Empezamos lo que es ya la temporada alta invernal. Se engancha, ya ahora no hay un corte en el mes de octubre, como había antiguamente. Claro. Ahora ya directamente es, empezamos temporada... Ya está. Larga. Larga. Empezamos temporada general, Iván, y viene. La larga, la larga que se prolonga ahora hasta abril. Nosotros este año, por ejemplo, hemos tenido un abril muy venturoso en cuanto a turismo, en cuanto a movimiento de pasajeros. Hemos, con este nuevo corredor federal que se ha formado ahora a partir de Ezeiza, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca, ha habido un incremento sustancial. Mirá, nosotros en el mes de abril, con ese corredor, incrementamos casi el 25% de pasajeros con respecto al año anterior. 25% para nosotros son 10.000 pasajeros. APA. APA. Es mucha, es una cantidad, ¿eh? Es una linda cantidad. Y bueno, empezamos a trabajar con la frecuencia Córdoba. Córdoba este mes está trabajando todos los días. O sea, todos los días tenemos vuelos que van y vienen directamente de Córdoba. Y tenemos a partir de hace una semana y media atrás el vuelo desde el aeropuerto Islas Malvinas. Claro. O sea, entendamos, el aeropuerto de Ushuaia es en Malvinas Argentinas y el aeropuerto de Rosario, Islas Malvinas. Claro, claro. Por eso a veces presta la... Repitamos, repeat after me. Muy bien. Malvinas Argentinas es de Ushuaia. Islas Malvinas, Islas Malvinas, está en Rosario. Rosario. Para que no malinterpretemos, por ahí a veces cuando generamos algún tipo de noticias o comentarios. Para que sean más claros, el aeropuerto de Ushuaia es el Ayuma, Aeropuerto Internacional Malvinas-Ushuaia. Ayuma. 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 El aeropuerto internacional Ushuaia-Malvinas Argentinas. Ajá. Es imposible olvidarte. Imposible olvidarte. Y bueno, ¿y esta conexión con Rosario está en cada cuánto? Está en cada cuánto. Está en cada una vez por semana, los días sábados, los vuelos llegan en horas del mediodía y retornan también a la hora de haber llegado. El vuelo tiene una duración de aproximadamente tres horas, tres horas veinte. Y bueno, son puntos que nosotros estamos probando para, o sea, que las empresas aéreas se están probando para ver las respuestas. Al principio habían empezado con una expectativa muy baja y hoy estamos casi con una buena expectativa. Y bueno, también se están viniendo las famosas low cost. Ah, acá. La pregunta que se hace media Ushuaia más uno. Pero aparte, otra cosa, que las empresas low cost, a ver Pablo, decime si estoy equivocando, no son tan low cost. No, no. Las empresas, o sea, todas hoy las empresas trabajan tipo low cost. Hoy vos querés asiento, querés viajar en la primera fila, hoy la tenés que abonar. Claro. Ya empezás a abonarlas en algunas empresas. Querés la salida de emergencia porque es más cómoda, porque tenés más lugar para estirar tus pies, bueno, ese lugar lo vas a abonar. Claro. O querés un servicio diferencial, querés, en vez de tomarte el agua de la canilla, querés tomarte una rica agua envasada en Ushuaia, bueno, la vas a abonar. Claro. ¿Y esas low cost, van a tener una oficina acá? ¿Cuándo están? Esas low cost todavía están en la parte de lo que se llama el armado. Las empresas tienen ya fijadas las rutas, acá serían tres, las empresas todavía no han hecho su desembarco, pero nosotros sabemos que están haciendo todos los trámites pertinentes de habilitaciones, de tripulaciones, aviones, lo más, todavía no han hecho el desembarco. Pero sí se vienen los low cost. Pero tiraron septiembre como la fecha de... Lo que pasa es que, sí, por ahí a veces el tema de conseguir y de reclutar tripulación, entrenar personal, todo lleva su tiempo. Y el tema de las low cost también vamos a encontrarnos como nos vamos a encontrar en la mayoría del mundo. Hoy ya la mayoría de las empresas no tienen sedes tan pomposas y tan lindas como nosotros tenemos, como por ejemplo, Aerolíneas Argentina. Nosotros en Aerolíneas vemos una hermosa sucursal con mucho personal. Y hoy las low cost, o sea, bajo costo, intentan reducir todo ese tipo. Claro, hoy todo el mundo tiene, hoy saca uno con un celular, no aunque sea de primera generación, pero uno normalmente puede tener la posibilidad de acceder a comprar un pasaje. Exactamente. Pablo, ¿cómo estamos para las vacaciones de invierno? ¿Se está previendo una buena demanda de salida, de llegada? Mira, en este momento, hoy estamos, tenemos, también vamos a pasar el chivito. Ahora que estrenamos, tenemos página. Chivito, pasamos chivito, el concesionario del aeropuerto, la empresa London Supply, ha habilitado una nueva página en www.aeroportusueya.com, en donde uno puede ver online, 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 la llegada y la partida de los vuelos, o sea, con las demoras y con los adelantos y atrasos. Antiguamente eso se hacía todo en forma manual y hoy, gracias a que han contratado un sistema con la parte aerocomercial, uno puede ver online ese tipo de situaciones, a ver si el vuelo, ya no necesitan llamar por teléfono. A ver si llegó. A ver, ¿sabés si el vuelo, Pablo, sabés si el vuelo llegó? ¿Sabés si mi suegra se fue? Esa es una indirecta, Pablo salió el vuelo ya, llegó, aterrizó donde está. Yo creo que lo conozco a Pablo y se habló, a ver, me imagino cómo tenía. No, 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 pero no está bien, uno es parte del folclore diario. Exactamente, pero bueno, eso está buenísimo, trae una página del aeropuerto. Sí, tenemos una página, bueno, ayer, sábado, domingo, tenemos 12 vuelos diarios aproximadamente, por ahí hay alguna cancelación o algún agregado por ahí que se produce, y en la semana estamos entre 8 y 9 vuelos diarios. Pablo, y perdón, ¿y el aeropuerto está en condiciones de recibir esta cantidad y mucho más? Eso iba a preguntar, Manuel, eso iba a preguntar. Estamos en lo justo, o sea, nosotros, nuestro aeropuerto está previsto para 5 aeronaves en forma simultánea. Ah, bueno. Dos de gran tamaño, como así queremos decirlo. Jumbo, estamos hablando. Sí, un Jumbo, un 330, de forma simultánea, dos aeronaves de mediano porte, o sea, 737, Arba 320, y una de pequeño porte, como sería un Embraer 190 de la empresa austral. O sea, en esas condiciones nosotros tenemos 5 aeronaves en condiciones de... Estamos ahí a full. Están ahí, justito. Estamos ahí. O sea, hay que hacer algunas reformas que estamos a la espera de que el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto autorice para que a veces... O sea, a veces tenemos ese tema de que tenemos toda una parte ocupada y tenemos una gran parte que la internacional desocupada. Claro. Pero bueno, a veces no es tan fácil hacer con las legislaciones que tenemos nosotros lo que son las partes estériles y las partes públicas. Entonces, en ese aspecto hay que coordinar con los distintos centros que trabajamos en el aeropuerto porque hay que tener previsto siempre la parte internacional. El aeropuerto es el nuestro internacional, aunque a requerimiento para algunos casos, pero bueno, entonces hay que adaptar los espacios porque uno ve ese aeropuerto grande, pero ve que la mitad de ese aeropuerto en su terminal está desocupado. Claro, está desocupado. Exactamente. Entonces, bueno, se está tratando, nosotros desde el año pasado que estamos bregando con los distintos centros que trabajamos en el aeropuerto, de darle una mayor funcionalidad y que la gente tenga mayor comodidad. Bien. Como dicen algunos, es que en el aeropuerto de Ushuaia se lleva una linda experiencia. Exactamente. Y hay también nuevo equipamiento. Hay nuevos escáneres. Hay nuevos escáneres. O sea... ¿Qué escanean? Ay, ay, ay. ¿Qué escaneamos? Claro. ¿Y escaneamos que no tenemos que traer frutas, verduras? No, eso, eso, eso. A ver, eso. Aclárate bien. Esos chorizos de la abuela. No. Te pido, por favor, no. Por comerlo en aeropuerto antes de embarcar. Escuchame. Te pido por el amor. Adiós. Amigos, por favor, no comprometan a la gente, no se enojen. Porque sabemos que nosotros tenemos una barrera citosanitaria. O sea, desde Neuquén para el sur, o sea, del sur de la provincia de La Pampa, tenemos una barrera. Que nosotros la sabemos muy bien, porque si vamos por tierra... Olvídate. Olvídate. Por tierra, sabés que no pasamos nada. Exacto. Ahora, yo pregunto... Como cuando vamos por Chile, comelo en San Sebastián. Claro, escúchame. Si yo, por ejemplo, que estaba viendo ahí recién, yo traigo envasado un quesito Ponele de la France. Me vengo, hice un viaje, yo vengo. Y lo traigo envasado al vacío. ¿Pasa o no pasa? Si está con las certificaciones correspondientes, sí. ¿Y qué tengo que mirar, por ejemplo? Ah, bueno. ¿Qué tengo que mirar? Tendrías que consultar, por ejemplo, por el sello, si ese sello es válido en Aeroparque con la gente que hace el control de sanidad, que por favor te certifique si ese... O sea, vos podés traer embutidos, si no nosotros no comemos. Porque ahí decía embutidos no. O sea, en la longaniza de Carolla, no, no me la traes. Pero si traes la certificación de SENASA... Eso es lo que quiero saber. ¿Hay una forma de decir puedo pasar algo? Eso es acto. Hay una forma de decir puedo pasar. Pero yo lo que recomendaría en este caso es que nos asesoremos antes para no tener ese tipo de... De disgusto. De disgusto. Claro, por algo SENASA tiene una página donde te dice todo lo que se puede y lo que no se puede. Exactamente. Y uno normalmente debe comprar todo ese tipo de... Mercadería. De mercadería. En esos lugares que son aptos y que están habilitados por SENASA. O sea, yo el chimbote, por ejemplo, me lo puedo traer de Mar del Plata. Y sí. ¿Ves? Vamos. Vamos. Y querés traernos algo para nosotros también. También. Como no era acá a nosotros, no nos vamos a enojar. No se van a enojar. Perfecto. Pero bueno, en la página de SENASA está todo. Y sobre todo certificar, porque ahora en el escáner, ¿cómo funciona? ¿Vos pasás y te... Pasás y eso... O sea, ahora se evita ese roce que a veces la gente se sentía incordiosa. ¿Por qué? Porque le realizaban los huesos. Claro. O sea, en todos los aeropuertos todo se escanea. Claro. Nuestro equipaje de mano, nuestro equipaje de despachamos, todo se escanea. Bien. Y se controla. Entonces, bueno. Ahí salta. Es cumplir con la norma. Estamos... O sea, se está brindando lo que se trata de seguridad. Totalmente. Y si, por ejemplo, yo me traje encanutadito algo que no debía, me lo descubren. ¿Me puedo sentar a comerlo ahí? No. No, me lo di. Chico, no lo traigamos. Inmediatamente. O sea, lamentablemente. Bueno, los efectos, vamos a ser honestos. Es en realidad para evitar la aftosa porque es una zona libre de aftosa y eso permite justamente... Y eso nos ha costado... Nos ha costado muchísimas. Años, 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 esto. No es porque sí, porque sí el tema. No es un capricho, no es un capricho, o sea, no es algo que está agarrado de los pelos como muchas cosas en nuestro país. Pero esto realmente tiene que ver con el cuidado de nuestro país. De la salud y de nuestros intereses comerciales también. Exactamente. Pablo. Vender algo libre de aftosa también trae. O sea, nos hemos ido variadamente del tema aeronáutico a este tema. Pero ahorita, la pregunta había que hacerla. Exactamente. Sí, totalmente. Y bueno, el aeropuerto está en condiciones con gente más que idónea, con un amor al trabajo, es fundamental. Porque cuando uno los ve trabajando, limpiando las pistas, manteniendo... Ya hay que limpiar la pistita. O sea, el aeropuerto no para a las 24, o sea, nosotros tenemos un horario de operación de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Ese es nuestro horario normal de trabajo. El que se ve. El que se ve. Pero... Detrás sigue. Después hay que trabajar para que... Detrás hay una ingeniería y hay seres humanos. Ajá. Simplemente aplausos para esos seres humanos anónimos que solamente pocos conocemos y que hacen que el aeropuerto funcione. Que hacen que el aeropuerto esté operativo casi las 24 horas del día, los 365 días del año. Genial, correcto. Porque... Nada, o sea, entendemos y ellos la tienen muy clara de lo que es la aerodependencia. Nosotros somos una isla. Exactamente. Por ahí un poco lo que le cuesta entender a la gente y a nuestra dirigencia. La aerodependencia. Nosotros somos una isla, la isla de Tierra del Fuego. Nosotros la forma más fácil para comunicarnos, y el antiguo dicho, cuál es el mejor médico acá, te decían, es el nombre de una empresa aérea. Claro. Bueno, igual hoy seguimos con la aerodependencia. O sea, se nos corta a nosotros el acceso por nieve. Tuvimos casi dos o tres días sin suministro de combustible. Sí. O sea, con lo que todo eso nos trae aparejado. Entonces, bueno, la importancia de tener una estructura como el aeropuerto en servicio. Y con personal capacitado. Y con personal capacitado. Realmente, un orgullo trabajar con esa gente. Y, ¿trabaja dónde? En el Aeropuerto Internacional Marginas Argentinas. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Pablo. Y desde acá, el más grande de los saludos a toda la gente que te acompaña en este trabajo. A todo el personal, obviamente. Gracias a ti, Pablo. Muy amable. Gracias. Y bueno, ahora nos vamos volando. Una pausa rápidamente, Miriam. Vamos a la pausa y ya volvemos enseguida con nosotros esta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!